Recibí tu carta Ya me parece que sobra y basta Pero es que cantarte con toda mi alma son mis deseos Deja que te cante, la morena son mis deseos Deja que te cante, mi bello es el que a ti te dedico ¡Suscríbete al canal! No quisiera verte ni recordarte más en mi vida He querido sola siempre borrarte de mi pensamiento Pero es que tu imagen siempre lo llevo aquí en el culpido Yo soy un esclavo de tu recuerdo y de tu pensamiento Deja que te cante, la morena son mis deseos Deja que te cante, mi bello son ese mi paseo Deja que te cante, la morena te lo suplico Deja que te cante, mi bello es el que a ti te dedico Oye lo que lo diga en sitio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!